Día 56. Me siento bien. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿De qué humor te encuentras? ¿Te sientes bien? ¿O estás preocupado, temeroso o asustado acerca de cualquier circunstancia? Espero que digas que estás teniendo un excelente día, porque aunque no te des cuenta, tu humor durante el día no es el resultado de las condiciones de tu vida. Son la razón de ellas. Entre mejor humor tengas, las condiciones en tu vida tienden a ser mejores. Así es que en lugar de crear algo más para estar preocupado, miedoso o enojado, preferiría que contestaras que estás teniendo un día perfecto y que te sientes bien. Porque ya sea que te guste o no, si quieres atraer abundancia, riquezas y prosperidad en tu vida, necesitas sentirte bien. Tanto así que la canción de James Brown, I feel good, me siento bien, necesita convertirse en tu lema. Antes de que puedas cambiar algo, tienes que sentir algo. Nuestros sentimientos y emociones son la maquinaria que gira los pensamientos y las ideas planas y unidimensionales en nuestras mentes hasta convertirlos en las imágenes multidimensionales por medio de las cuales se crea nuestra vida. Son tan importantes para el proceso creativo como el respirar lo es para el proceso de vida. No solo debemos imaginar que todo lo bueno viene a nosotros. Debemos de experimentar su llegada a través de nuestros sentimientos. Por eso es importante constantemente estar efectuando chequeos de los sentimientos para monitorear la tendencia dominante de tus sentimientos y emociones. Así, cuando comiencen a irse hacia lo negativo, estarás en tiempo para regresarlos. En los 1950s, un profesor muy dinámico llamado Neville Goddard frecuentemente hablaba de la importancia de mantener vigilados nuestros sentimientos y emociones. Una de sus estudiantes, una vez, le escribió la siguiente carta explicándole a detalle los resultados impresionantes que obtuvo por haber mantenido su humor elevado ya que es tan aplicable ahora como lo fue hace más de medio siglo. Kay la quiere compartir con ustedes. Como verán, esta mujer sentía el sentimiento de un deseo ya cumplido, dejando que su humor determinara lo que quería y no lo que tenía. Ella escribió, Cuando este evento maravilloso me sucedió, estaba desempleada y no tenía una familia en quien apoyarme. Necesitaba prácticamente todo. Encontrar un buen trabajo, necesitaba un auto para ir a buscar un empleo y aunque tenía un auto, estaba tan viejito que estaba listo para desbaratarse. Estaba atrasada en el pago de la renta, no tenía ropa adecuada para ir en busca de empleo y hoy en día no es sencillo para una mujer de 55 años obtener empleo. Mi cuenta bancaria estaba casi en ceros y no tenía amistades a quien pedir ayuda. Mi desesperación me forzó a poner a la prueba a mi imaginación. No tenía nada que perder. Era algo natural para mí. Supongo comenzar a imaginarme teniendo todo lo que necesitaba, pero necesitaba tantas cosas y en tan poco tiempo que me agoté cuando finalmente terminé con mi lista y entonces estaba tan nerviosa que no podía dormir. Una noche, en una de tus clases te escuché, Neville, hablar de un artista que capturó el sentimiento o la palabra como tú lo defines, de no maravilloso en su experiencia personal. Comencé a aplicar esto a mi vida. En vez de pensar e imaginar cada cosa que necesitaba, traté de capturar el sentimiento de que algo maravilloso pasaba conmigo. No mañana. No la semana entrante. Ahora mismo. Me repetía a mí misma una y otra y otra vez, no es maravilloso. Algo maravilloso me está sucediendo ahora mismo a mí. Y al quedarme dormida, me sentía de la manera que esperaba sentirme bajo esas circunstancias. Repetí esas acciones imaginarias y sentimientos durante dos meses, noche tras noche. Y un día, a principios de octubre, me encontré a un amigo casual que no había visto en meses. Y me comentó que se iba de viaje a Nueva York. Yo había vivido en Nueva York hacía muchos años. Y hablamos un momento acerca de la ciudad y él se fue. Me olvidé del incidente por completo. Exactamente un mes más tarde, este hombre tocó la puerta de mi departamento y simplemente me entregó un cheque certificado a mi nombre por $2,500 dólares. Una vez que me repuse del shock inicial, al ver mi nombre en un cheque por tal cantidad, la historia que se desarrolló me pareció como un sueño. Se trataba de un amigo que yo no había visto ni tenido contacto con él hacía más de 25 años. El amigo de mi pasado, me enteré ahora. Se había vuelto extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro mutuo amigo, quien me trajo el cheque, lo conoció accidentalmente durante su viaje a Nueva York el mes anterior. Durante la conversación hablaron de mí. Y por razones que nunca supe, ya que hasta este día no he sabido nada de él, este amigo decidió compartir una porción de su riqueza conmigo. Durante los siguientes dos años, desde la oficina de sus abogados, yo recibía cheques mensuales tan generosos en cantidad que no solo cubrían todas mis necesidades, sino que tenía sobrante para las cosas lindas de la vida. Un carro, ropa, un departamento espacioso y, sobre todo, sin tener que ganarme el pan. El pasado mes, recibí una carta y algunos papeles legales para que yo firmara, los cuales permiten que continúe recibiendo este ingreso mensual por el resto de mi vida. Firmado, T.K. Es realmente asombroso el bienestar explosivo que una chispa de sentimiento agregada a los vapores de la imaginación pueden crear. Así es que no dejes que cualquier sentimiento maneje tu día. Siéntete bien. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme, como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro. Hoy soy poderoso. Hoy soy valiente. Hoy soy fuerte. Hoy estoy libre de miedos. Hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Nota. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor. Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Esta es una época en la que el humor decide las fortunas de la gente, en lugar de que las fortunas decidan el humor. Winston Churchill. La afirmación del día. Me siento bien, amo estar vivo y estoy muy feliz así. La afirmación del día.